Cuando yo traigo un artista es de corazón De verdad O sea, por ejemplo Esteban Rojas Papi, Esteban Rojas yo lo traje Y ustedes creen que ellos me pagaron un centavo Nah, huevón, porque yo lo hago Porque me parece un artista bueno Porque me parece que es un m*** que está haciendo las cosas bien Que está rompiendo y lo invito yo Pero hay artistas Y ustedes dicen, no, porque esta marica, ese emergente me pagaron Cero Eso lo sabe Carlos Yo estas cosas las digo aquí vivo porque yo sé lo que hablo No estoy hablando mientras no me pagan Yo los invito porque me gusta Y ustedes saben que yo tengo esa filosofía Si yo trabajo, huevón Yo no voy a... Papi, si yo traigo a alguien acá Yo sé que... Y no lo conozco bien, Tim Papi, y me va a pagar Yo sé que la energía no va a ser la misma, huevón ¿Me entiende? La energía no va a ser la misma ¿Yo para qué voy a traer a una persona que yo no soy fanático de él? ¿Pazón de qué, huevón? Yo tengo que conocerlo Me tiene que gustar para yo querer hacer esa entrevista No traer a cualquier persona simplemente porque me paguen Eso hacen todos los medios Yo quiero ser un medio diferente Yo quiero que sepan que yo no quiero Que me paguen los artistas para estar acá Yo quiero que si ellos quieren estar acá En algún momento lo van a estar Si a la comunidad les gusta A mí me gusta, ¿me entienden? Yo así trabajo Así me gusta hacer esas cosas Y pues si algún día, digamos Hay un artista así como lo hizo Nicky Jan Digamos un artista grande Porque muchos lo han dicho Perro, mira, quiero ir al stream Y me gusta el artista Y me quiere pagar papi Bienvenida sea la plata, ¿me entienden? Pero yo antes de hacer esas cosas Prefiero evitar eso Por ejemplo, yo ahorita A mí me gustaría mucho hacer algo Si se le soy sincero Hacer algo con Don Omar Parce, yo hago algo con Don Omar Y yo sería tan feliz Parce, yo me puse a pensar Y yo dije Lo de nosotros es perfecto Parce, yo siento que De verdad, de verdad El universo ha conspirado a nuestro favor No tiene sentido Yo lo que les voy a contar en este momento De verdad, se los juro No tiene sentido Todo lo que nosotros dijimos Que íbamos a hacer Lo logramos al pie de la letra ¿Se acuerdan cuando yo dije Este año sí o sí Conozco a Arcángel? Papi, yo me tomé esa foto con Arcángel Creo que fue un 30 de diciembre El año que yo dije Que iba a conocer a Arcángel Lo conocí dos días Antes de que acabara el año ¿Saben qué fue lo más igual? Que yo me pongo a pensar Y nosotros no hemos dado tanta importancia Yo les dije Yo me puedo retirar de Twitch Cuando yo hago un stream con Arcángel Papi, yo ya había firmado El contrato A venirme a Kik Mi último día de streaming Fue con Arcángel Papi, eso de verdad No tiene sentido Yo ya había firmado Un mes antes el contrato Yo ya sabía que yo me iba a ir Para Kik Y yo lo dije Desde que empecé Ustedes saben que yo lo dije Yo dije El día que yo hago un stream con Arcángel Yo ya sí quiero me retiro Yo ya para mí logré todo ¿Me entienden? Eso ya cuando habíamos hecho stream file Ya habíamos logrado todo Yo siempre lo dije Mi último stream Cuando yo me retire Tiene que ser con Arcángel Papi, no tiene sentido Que mi último directo en Twitch Así oficial Haya sido con Arcángel Papi, de verdad De verdad O sea, ese fue mi último directo Antes de yo ir a Kik Que Parse Eso para mí Va más allá de la realidad Bro De verdad Y todo fue muy No, mal No tienes De verdad Yo creo que El universo conspiró a nuestro favor ahí Conspiró durísimo O sea, nosotros nos retiramos Cumpliendo todo Estaba escrito en el guión Parse Que locura Y eso lo pensé yo Hace nada, weón Hace nada O sea, yo sé Y yo lo veía Y yo dije Yo le decía a Carlos El último stream que voy a hacer Es con Papi Arca No lo puedo creer Pero Desde siempre, weón Para mí Y la gente vieja lo sabe Yo no estoy hablando Yo siempre digo El día que yo hago un stream con Arcángel Me retiro Qué locura, parce La energía es una sola Qué locura, perro De verdad Y el hijo de Uno de los mejores stream que hemos hecho Ese fue uno de los mejores stream que hemos hecho Y póngale la firma Que con la confianza que yo tengo con Arca Como Porque sea como sea Nos la llevamos bien Pronto va a haber un remix Va a haber un remix de ese stream Y va a ser una locura también Qué locura, parce De verdad Eso no tiene sentido alguno Eso fue lo más hijo de P***, parce Yo me pongo a pensar eso Y yo, marica Qué locura mi vida, weón De verdad Sí, porque Arcángel se emborracho Y tuvimos que apagar Es más, Arcángel de la casa Los del equipo de trabajo Le decía Vámonos, vámonos Y Arcángel decía Yo me quiero quedar Así, weón No estoy hablando Todos los que estábamos aquí El equipo de trabajo le decía Tenemos que ir Nos vamos a perder el vuelo Mañana hay que viajar Yo Me quiero quedar aquí Estoy bien aquí Con West Col Así, papi Arcángel así todo en p*** Y el equipo no sabía ni qué hacer Eso salía y volvía al equipo Después de 10 minutos No, Arcángel De verdad, de verdad Y Arcángel así De verdad nos tenemos que ir Me estás hablando claro Que nos tenemos que ir Papi, así, weón Marica quería quedar parchando Marica estaba muy prendo No, oye, está Papi, nosotros nos hicimos En el balcón Uy, papi El parche era igual El parche era igual Dios mío Por ejemplo Lo que nosotros hicimos Con EPA Colombia Un stream que cobramos Porque pues Hay Y en ese momento Ustedes tienen que entender Brother Que yo evito Muchas cosas feas ¿Me entienden? Yo tengo plata Porque yo he luchado Para tener plata Pero para mí Es difícil, weón Voy a contar algo, weón Que a mí me contó Que a mí me contó La liendra ¿Sí o qué? Lo voy a contar Porque en parte lo entiendo Weón en lo que me dijo Y yo quiero que ustedes A mí lo vean En ese punto, weón A mí la liendra Me contó algo Que pues yo lo vi Desde ese punto de vista Y me pareció Que tenía razón en parte Él me dijo Perro, vean Yo empecé haciendo Las cosas mal Yo lo acepto Pero ahorita Yo tengo una empresa Donde tengo muchos trabajadores Tengo una familia Que mantener Y para mí Y para mí es difícil Dejar De hacer cosas Que yo hago normalmente Porque yo ya estoy Acostumbrado a unos ingresos Para subsistir Entonces él me dice Vos me decís Esta favor a mí, weón Pero en realidad Todos hemos cometido errores Él sabe que he cometido errores Pero me dijo algo Que en parte tenía sentido Si yo hago Apuestas deportivas Si yo hago Empresas con traders Si yo hago esto Con esto Esto con esto Yo de la nada No puedo dejar de hacer todo Porque o si no me embalo Si yo estoy en Twitch Es porque yo quiero Limpiar esa imagen Pero no puedo dejar De hacer todo de una vez Por ejemplo Yo ahorita dejé de hacer Con apuestas deportivas Y dejar de hacer Con apuestas deportivas Y fue un bajo Muy grande En mi cuenta Pero aún así Estoy tratando De hacer las cosas mejor Lo que la gente quiere Es que yo deje de trabajar Y para mí es difícil ¿Me entiende? Y yo me puse a pensar Y perro en parte Tenía razones Muchas cosas que decía O sea tú de la nada No puedes dejar de hacer cosas Y dejar de facturar Lo que facturas Porque se te cae la empresa Listo Es entendible Weón Todo bien Se entiende Por ejemplo Leandro era otro Que hacía mucho Apuestas deportivas Leandro empezó Haciendo publicidades Muy malas Y él las dejó de hacer Cuando vio que tenía Otros ingresos Entonces ¿Qué pasa? Ahorita weón Me pasa muchas cosas iguales Yo rechazo todo Porque yo nunca Hago publicidades fraudulentas Jamás Y nunca lo haría Nunca haría publicidades Relacionadas con cosas Que no estoy de acuerdo yo Aunque las apuestas deportivas No me parece algo fraudulento Me parece algo De que simplemente Sin citar a la gente Que apueste A mí eso no me gusta Aún así weón Hay veces que Pronto uno tiene que Tirarse por un lado Y decir weón Esta plata no sirve En ese momento Con EPA Colombia A nosotros nos servía Esa plata Nosotros estábamos Con eventos Y weón Nadie Nosotros Un stream con EPA Colombia No le vamos a hacer daño A nadie Quiere promocionar Sus queratinas Que venga acá Vamos a cobrarle 30 millones Y ya Y eso lo hicimos Lamentablemente No pagó Porque usted sabe Que es una persona Que Marica si me robó a mí No me imagino a la gente Normalmente que le roba Y ya pues Fue ese error Cometimos un error De trabajar con una persona Que normalmente En temas que le roba a la gente Quizás Y presuntamente Como para no decirle Ladrona El caso es que a mí Si me robó Nosotros no quisimos Condomar cartas del asunto Ni demandar Porque papi El error fue mío La verdad En confiar en una persona En Instagram Es la real Entonces Simplemente ignoramos Y dejamos pasar el tema Pero Poco Imagínese Fue la primera vez Que cobramos Porque Alguien viniera al stream Y mira El de EPA no lo cobramos Por eso Calechimba idiota No te digo que nos robaron Cuando llevaste a EPA Cuando me te quedo debiendo 30 millones Y mira esa vieja Habla que fun No Pa' qué Había que funarla Papi esas peladas Hay que A esa gente le gusta eso Bro Lo que hay que hacer Huevón es ignorarla Ya Les duele más Que uno la ignore Es que esas personas No están acostumbradas A eso De verdad Muy guerrillera Si funar Eso Ey no Esa gente ya Sí Es revivirla Si usted pone a Ponga a pensar Huevón Ey por lo menos Yo mantengo activo Y mantengo viral Por cualquier huevonada Pero dicen que yo solo Crezco con polémicas Y usted pone a pensar Y todos los instagrames En realidad Todos están apagados Todos huevón El que se enciende Siempre es por una polémica Usted pone a pensar Yo todos los instagrames Veo que están apagados Cada vez que se encienden Es por algún hijo de p*** Problema Pero pa' que ellos Se les viralicen videos Que no sean de polémica Así como a uno Es imposible Es la realidad ¿Para qué entonces? Ellos simplemente Tienen un nombre ya Y cuando usted ya tiene Es por ejemplo Yo si quiero Dejo de hacer todo Dejo de hacer vueltas Lo que quiera Y se me va a viralizar Todo lo que sea Con polémicas Pero a mí se me viraliza De todo en ese momento Pues porque ellos Estamos bien Estamos en un momento melo Pero créeme Que cuando tú estás Parchadito hablando Con la gente Te encende Cuando estás en polémica Pero las polémicas Las mete la gente A mí no me gustaría Estar en polémicas Todo el rato Pero huevon Es lo que hay Vean Ahorita me relacionaron Esa polémica Con Ryan y Aire Yo ni quiera Tengo que ver ahí Porque la gente Me mete en huevonadas Que no tengo que ver yo